Pero no todos aquí venimos a cometer errores, muchachos, ni infracciones, como nos están inculpando, miren como nos tienen, como los propios delincuentes. Nos persiguen, nos buscan y nos quitan los vehículos y aparte de eso nos tratan como si fuéramos animales, porque ni siquiera nos hablan como personas, como los que somos, ¿ves? Entonces yo les propongo a todos los que estamos aquí que reguemos la voz, que nos hagamos sentir aquí en la ciudad de Antofagasta, porque prácticamente Antofagasta se mueve por nosotros los delivery. Si ellos están en su casa y piden comida, ¿quiénes les llevan? Nosotros. Y nosotros por también intentar ganarnos un bocado de comida, que es lo que llevamos a nuestra familia, a nuestros hogares, porque muchos aquí somos padres de familia, muchos aquí tenemos hijos, muchos aquí trabajamos, tenemos familia incluso allá jodida en Venezuela que estamos ayudando, pero ¿qué pedimos nosotros? El derecho al trabajo, porque nos están quitando el derecho al trabajo. Aquí tengo una ley de la constitución de aquí, de Chile, donde dice que podemos marchar pacíficamente y hacernos sentir. ¿Qué busco yo, muchachos? Pongamos nuestra camisita blanca, nuestro suéter blanco, nuestro bolso de rapi, nuestro cajito y una pancarta que digan que nos dejen trabajar o si no con el artículo de la ley, con el derecho a la protesta y el trabajo. Todos unidos podemos hacer mayoría, muchachos, y a todos aquellos hagámosle saber y hagámosle sentir que queremos trabajar, que nos sentimos perseguidos como delincuentes en nuestro país, ¿ve? Y nosotros no estamos haciendo nada malo, simplemente estamos llevándole la comida a las personas que compran y llevando el pan para nuestra casa y nuestros hogares, ¿sí? Agradezco la opinión de cada uno, lo que puedan aportar, lo que puedan decir, porque muchachos, prácticamente nosotros aquí somos mayoría. Y me parece un descaro que hayamos venido como siempre, el grupito más pequeño, cuando somos más de 100 personas aquí en Antofagasta, de norte a sur. Son 500, ¿ves? Entonces, vamos a hacernos sentir, vamos a hacer corre la voz y que nos hagan escuchar, hermano, porque lamentándolo mucho y lastimosamente, nos están tratando como si fuéramos delincuentes, nos están violando nuestros derechos humanos, primero que nada, y eso es una falta de respeto a todas las naciones, porque nos están faltando el respeto y los derechos humanos, nos están tratando como si fuéramos animales y no somos así. Y aparte de eso, si una moto está quieta ahí y la persona está por allá, no tienen por qué agarrarlo, ni por qué hacerlo, entregar las cosas como si fuera un delincuente y como si se la fuera robado. Ya estamos cansados, muchachos, ya está bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar viviendo trauma? Salimos a trabajar y a buscar pan de cada día y estamos en la calle viviendo trauma. Si pasamos por aquí, que nos agarren, que nos agarren, vemos un policía y se nos ponen las huevas en la garganta. Entonces, nosotros no somos delincuentes, no tenemos por qué huir, pero tampoco tenemos que dejarnos que nos jodan. ¿Ve? No podemos permitir que nos jodan. Aparte de eso, si usted ve, compañeros, que le están quitando la moto a un compañero, seamos unidos, llamémonos todos, que dos huevones no van a poder con 100 y con 200. Vamos a bajarle la moto, no tiene por qué, póngale su multa porque no tiene licencia. Si la moto no tiene papel, está en todo su derecho, ahí no hay que alegar nada. Pero si le falta la pura licencia, no tienen por qué quitarle el vehículo, muchachos. Porque muchos nos jodemos por esa vaina. Otros tienen sus motos alquiladas, otros son dueños de sus motos. ¿Y sabe qué duele? Que usted gaste sus milloncitos de pesos en su moto y que venga otro huevón y se la quita y tenga el descaro de decirle que no van a responder por lo que le pase al vehículo. Que ellos no son responsables si se les pierde el vehículo en los patios. No es justo eso, porque usted se está jodiendo por su vehículo. Eso lo compró usted y le duele a usted. Gracias. 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 Gracias.